A 30 años de prisión fueron condenados los responsables del asesinato del empresario Diego Donaldo Solórzano Pérez, de 75 años de edad, hermanos del obispo de Granada Jorge Solórzano. Los condenados son Cristian Alexander Duarte Martínez, su pareja Lomge Patricia Fajardo Martínez, Manuel Tinoco Cruz, Rafael Aguirre Chávez, quien era abogado del empresario, además de los hermanos Cristian José y Fernando Noel Alemán Toruño. En la sentencia condenatoria dictada por la juez 13º del Distrito Penal del Juicio de Managua, Fátima Rosales, se condena a los seis implicados a 30 años de prisión por el delito de asesinato agravado. En la misma resolución, la encargada de impartir justicia condenó a dos años de prisión por el uso de falso documento a Cristian Duarte, Lomge Fajardo, Manuel Tinoco y al abogado Rafael Aguirre. En el caso de Fernando Alemán Toruño, quien es el sicario que disparó cuatro veces contra la víctima cuando llegaba a su empresa en el Distrito 2 de Managua, la judicial le impuso un año más de cárcel por el delito de portación ilegal de armas. En la sentencia, la juez Fátima Rosales explica que los cinco sentenciados a 31 y 32 años de prisión solo descontarán 30 porque cuando ellos cometieron el crimen, aún estaba vigente del artículo constitucional donde se establecía como pena máxima tres décadas de cárcel. Una vez notificada la sentencia condenatoria, los abogados defensores tendrán seis días hábiles para presentar sus recursos de apelación y en caso de no hacerlo, la sentencia condenatoria quedará firme según establece el Código Procesal Penal. Marcos Medina, Noticias 12.